Uno de los actores más aclamados de las últimas décadas en Hollywood es Leonardo DiCaprio. Su carrera brilla mucho más que otros actores contemporáneos, por la gran cantidad de éxitos cinematográficos en taquilla. Aunque su edad ya casi llega al medio siglo, su aspecto sigue atrayendo multitudes a las salas y a las pantallas. Enseguida, hemos realizado un listado de las que se consideran como sus producciones más aplaudidas. Sin embargo, sus triunfos son tantos que de seguro muchos se quedarán por fuera de estos ítems. Pero por favor, si es tu parecer, déjanos saberlo en la caja de comentarios. Veamos las mejores películas de Leonardo DiCaprio. El Renacido Una actuación que le hizo merecedor del Oscar. Según Leonardo, grabar este filme ha sido el reto más grande de su existencia profesional. La trama consiste en los sucesos que bordean un cazador que, luego de haber sido víctima del ataque de un feroz oso, decidió embarcarse en un largo viaje para tomar venganza del sujeto que lo dejó abandonado. Una película dirigida por Alejandro González Iñárritu. Infiltrados Es la producción que le valió el Oscar por el mejor director a Martin Scorsese. Se le considera como un remake del largometraje intitulado Inernal Affairs. La historia se desarrolla en Boston, donde un policía llamado Billy Costigan, interpretado por Leonardo DiCaprio, quien debe infiltrarse en una red de maleantes con el objetivo de erradicar al jefe de la organización ilegal, Frank Costello, interpretado por Jack Nicholson. A su vez, otro agente policial llamado Colin Sullivan, cuyo papel lo desarrolló Matt Damon, forma parte del equipo, pero en realidad es un topo pagado por el propio Costello. El origen Un filme dirigido por Christopher Nolan, protagonizado por DiCaprio, quien tiene el papel de un hombre avesado en técnicas para adentrarse en la mente subconsciente de las personas, para de ese modo robarles sus pensamientos o implantarles ideas. Con un reparto muy acertado y un final que todavía sigue generando comentarios. Creo que encontré el camino a casa, y este último trabajo me ayudará a llegar ahí. Los sueños se sienten reales cuando estás en ellos. Solo cuando despiertas te das cuenta de que en realidad algo era extraño. Érase una vez en Hollywood Se trata de una cinta estadounidense clasificada en las categorías de misterio, drama y comedia, cuyo director fue Quentin Tarantino, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Brad Pitt y otros grandes actores. La trama se centra en la vida de Rick Dalton, un actor hollywoodense y la de su amigo Cliff Budd. Como escenas paralelas, se contextualizaron algunas partes de la vida de la polémica actriz Sharon Tate y Charles Manson, con los miembros de la familia, la secta que supuestamente lideraba Manson. Mira, es oficial, chico. Soy una vieja gloria. Le vas a molar a Charlie. El Lobo de Wall Street Atrápame si puedes Es un filme de comedia dramática, basada en sucesos que en verdad acontecieron. Leo desempeña el papel de Frank Avonale, un sujeto cuya profesión era viajar, personificando doctores, abogados y pilotos. Se trata de un hombre joven y con una psicología sana al comienzo de la película. Pero al terminar, ya es un individuo completamente distinto. El aviador Esta actuación le representó una nominación al Oscar. En este caso, era Howard Hughes, un hombre con un trastorno obsesivo compulsivo en etapa crónica. Un filme dirigido por Martin Scorsese. Llando desencadenado Leo encarna la vida de Calvin Candy, un psicópata terrateniente. Dirigida por Quentin Tarantino Una producción que resultó todo un éxito en taquillas y que aumentó aún más la popularidad de DiCaprio. Exaltado por todos los críticos por su fabulosa interpretación. Camino revolucionario Compartiendo escena con la espectacular actriz Kate Winslet en una adaptación de la novela clásica autoría del escritor Richard Yates. Un filme que contextualiza la desesperación e impotencia suburbana. Unas escenas cargadas de drama crudo y realista sobre la vida de dos personas que se percatan de que el mundo que soñaban no tiene nada parecido al infierno que les tocó enfrentar. Gangsters de Nueva York Esta película comenzó la gran relación profesional entre Leonardo y el director Martin Scorsese. Esta vez el actor realizó la interpretación del personaje llamado Amsterdam Ballon, un hombre de origen irlandés americano que estaba empeñado en cobrar venganza por su padre, a quien el líder de una pandilla le quitó la vida. Al pasar del tiempo, Amsterdam tuvo que llegar a ser el mismísimo líder de pandillas. TITANIC Definitivamente fue la película que catapultó por los cielos el estrellato de Leo DiCaprio. Logró conmover millones de personas con su trágico romance con Rose en el naufragio de la gran embarcación del siglo XIX, el Titanic. Un filme dirigido por James Cameron Gracias a su excelente actuación, fue merecedor de 14 nominaciones al Oscar y obtuvo 11 estatuillas. No olvides darle like al video, compartirlo, suscribirte a Tutovariedades si no lo has hecho y activar la campana de notificación para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!